Hoy me permito hablar sin tapabocas porque no tengo ningún colega por lo menos a cinco metros. Presidente, vamos a explicarle a la ciudadanía por qué votamos en contra de la ponencia mayoritaria al Código Electoral. Voy a empezar diciendo lo siguiente. En un proyecto de ley, uno como congresista tiene que poner una balanza. Las cosas buenas del proyecto de ley y las cosas que uno considera perjudiciales del proyecto de ley. Y hablando respecto a la ponencia que ha sido presentada, considera la Alianza Verde que son más las cosas perjudiciales. Primero punto. Y tiene que ver con un titular con el que nos despertamos los colombianos hoy. Colombia es el país más corrupto del mundo. Óigase bien, Colombia es el país más corrupto del mundo. Y en el país más corrupto del mundo, cortesía o fruto del excelso trabajo del presidente Iván Duque, quienes estamos en la oposición tenemos el deber por supervivencia política y por responsabilidad con el país de no ser cándidos o no ser confiados, de no pecar ni ingenuos. No voy a decir, señor presidente, que el Código Electoral es una defesio, que es el peor código posible o que no tiene cosas buenas. Todo lo contrario. Reconocemos en el Código, y eso lo dijeron ayer la representante Ángela María Robledo y la representante Juanita Gobertus, que hay grandes avances en la modernización de una legislación electoral necesaria en el país. Yo conozco o yo padecí en carne propia lo que es tener que vigilar unas elecciones en medio de un sistema absolutamente arcaico. Y por eso, las proposiciones que no tienen, disculpe, los artículos que no tienen proposición, hacen parte del acuerdo que hay. Pero hay otras cosas que nos generan demasiadas preocupaciones. Primera preocupación, señor presidente, tiene que ver con las formas. Una ley estatutaria en la cual se regula el juego electoral, la esencia de la democracia es prácticamente como la Constitución misma. Y no creo, señor presidente, y lo digo con el debido respeto, que terminando la legislatura en un código que muy seguramente se va a aprobar en uno, dos o tres días, que tiene cientos de proposiciones respecto a las cuales se reúne una comisión que el cierre de la legislatura y no darse el tiempo necesario para analizar con detenimiento y con cuidado cualquier posible mico que se pueda meter, no creo que esa sea la forma para generar una tranquilidad. ¿Qué hay de bueno en el proyecto? Ayer lo dijo el representante Vega, claro, reconocemos que se incluye finalmente el bloque de constitucionalidad en lo que tiene que ver con la prohibición de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de quitarle el acceso a una persona por decisiones administrativas. Eso está muy bien. También hay un avance también en la adquisición de un software público cumpliendo la sentencia del Consejo de Estado y eso está bien. ¿Qué no está bien? Primero, es evidente que de todas maneras el código tal y como está, el proyecto tal y como está, y sobre lo cual no parece haber una intención de reforma por parte de las fuerzas mayoritarias o de los coordinadores ponentes, es un código que permite en el país más corrupto del mundo que se amplíe la planta o el personal de la registraduría sin fortalecer la carrera administrativa. En Colombia existe una cosa que se llama clientelismo. Ya han puesto incluso quejas en la Comisión Disciplinaria por decir que acá hay gente que posiblemente es clientelista. Y ese clientelismo ha llevado, por ejemplo, a denuncias públicas que se han hecho por parte de fundaciones en las cuales estableció que de los recientes nombramientos hechos en la registraduría, 11 de 34 pertenecen a clanes políticos. Si se quería ser verdaderamente demócrata, si se quería verdaderamente garantizar la imparcialidad en las elecciones, ¿por qué esos cargos no se van a prohíber con carrera administrativa? Entonces, perdónenme, pero yo no puedo votar favorablemente un código que en el país más corrupto del mundo permite que se nombre a bolígrafo y muy posiblemente o con una alta probabilidad a personas que van a escrutar las elecciones que tienen una alta probabilidad de venir de reacciones clientelares. Segundo, se nos ha dicho que vía proposición se va a retirar una de las cosas que más indignación y más preocupación generan en la oposición, que es las facultades excepcionales al presidente. En la ponencia tal y como fue presentada, ahí están las facultades, y ahí sí como quien dice, hasta no ver, no creer. Y yo he visto muchas cosas en el Congreso que parece que van a salir bien y a último momento terminan colgándole quién sabe qué. Entonces, como en la ponencia permanecen las facultades excepcionales al presidente Iván Duque, que ha demostrado tener no solamente ínfulas, sino un actuar autoritario, tal y como lo han denunciado organismos internacionales, pues por esa razón también votamos negativamente. Se ha incluido también dentro de la ponencia, dicen que está por proposición, hasta no ver, no creer, volver las elecciones es un asunto de seguridad nacional que le quita transparencia para verificar que la contratación que tiene que ver con los proveedores de las elecciones se haga cumpliendo los principios de la contratación estatal. Eso está tal cual en la ponencia y por eso también votamos negativo. Además de eso, señor presidente, consideramos nosotros que es importante decirle a la ciudadanía que no es que nosotros nos estemos negando a que hay una reforma al Código Electoral. Otro de los grandes problemas de la ponencia, la auditoría. De ayer se explicaba acá por parte de las coordinadoras ponentes de la oposición como a pesar de consagrar en el artículo 251 una norma que busca que haya una auditoría como tal que garantice la transparencia de las elecciones, otras disposiciones del Código parecen, tal y como está, por ejemplo, la de Asunto de Seguridad Nacional, parecen quitarle acceso a la información a dicha auditoría, que es una auditoría para los colombianos que van a ver esta constancia y que se informan a través de las redes sociales. La auditoría busca una cosa, la auditoría es un observador externo que busca garantizar que en un proceso, bien sea empresarial o en este, un proceso electoral, hay una garantía de transparencia. que el resultado de las elecciones esté acorde con la realidad y que no pasa y que no pase lo que siempre pasa o lo que siempre piensan los colombianos que pasa y es que el que escruta elige. Entonces, si no hay una garantía cierta de acceso a la información por parte de quienes o hacia quienes realizan la auditoría, pues esta termina siendo letra muerta. Otro de los problemas que tiene el código tiene que ver especialmente con lo que se habla de violencia política y es un problema que sucede mucho al momento de legislar. Uno puede tener las mejores intenciones, pero si el operador jurídico, aquel que está llamado a aplicar la ley, no tiene fundamentos o valores o principios constitucionales demócratas, esto puede prestarse para malentendidos. Y entonces, en el país más corrupto del mundo, donde muchas veces interpretan la ley precisamente para restringir derechos, nosotros creemos como partido de oposición que no se puede permitir, señor presidente, que esta norma quede tan vaga como ha quedado en el articulado. Esas son las observaciones que tenemos respecto al código electoral. Volvamos a decirlo, reconocemos que hay avance, votaremos favorablemente lo que esté bien, pero tal y como ha estado, o tal y como fue presentada la ponencia, esas fueron las razones de nuestro voto negativo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.